Bailarín, compadrito, que gloriaste tu corte primero En el viejo bailando orillero, que barracas al sur Bailarín, compadrito, que quisiste probarte la vida Bienvenidos a una nueva edición de Rincón de Tangos Este programa que hacemos desde la ciudad de Belville En la provincia de Córdoba, Argentina Desde los estudios de Unidos TV, del grupo Sudecor Y desde aquí, a través de esta señal A más de 40 localidades del territorio provincial Y a través de Internet al mundo De esta manera tratamos, como decimos siempre De hacer nuestro humilde aporte a la divulgación de esta música Que tanto nos representa en el planeta Y que nos permite mostrar orquestas actuales Que tienen plena vigencia Así como parejas de baile profesional Que están radicadas en la Argentina O en distintos lugares del mundo Esta noche vamos a tener por segunda vez A una de las orquestas que más convocatoria tiene en la actualidad El orquesta típica San Susi Que tiene como cantante invitado al Chino Laborde Un cantante que está muy, digamos, muy de actualidad En el ambiente de Tanguero y Milonguero Y como pareja de baile van a estar Magdalena Vizca Y Ezequiel Mendoza Un bailarín muy conocido en nuestra zona de Belvil Porque él es acá de la provincia de Santa Fe Pero participa siempre de las milongas que se realizan En las localidades de la Ruta 9 Y acá van a estar bailando en Varsovia La capital de Polonia Así que con ello vamos a comenzar el programa de esta noche Donde van a bailar un hermoso vals Que pertenece al gran pianista Horacio Salgan Y a Carmelo Volpe Interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo Y se llama A una mujer A una mujer A una mujer Como un lamento de hermano bello Y sentí tentación de llorar Al ver que todo el mundo causó mi amor No se me va a sentir En mis brazos un poco de la ciudad No se me va a sentir En un mundo por el día de la canción Soy angelita, soy bendita Lo que pasó tan sonido en el sueño así Que sigo a tu temor Que no da del amor Perdón Lo que pasó tan sonido en el sueño así Lo que pasó tan sonido en el sueño así Lo que pasó tan sonido en el sueño así Lo que pasó tan sonido en el sueño así Y así Lo que pasó tan sonido en el sueño así Y así veíamos bailar a Magdalena Miska y Ezequiel Mendoza este vals a una mujer interpretado por la orquesta del Rey del Compás, Juan de Arenzo. Y ahora sí, vamos a escuchar por primera vez acá a la orquesta Sam Susick que va a hacer también un vals muy conocido, muy bonito vals, se llama Bajo un cielo de estrellas, pertenece a Enrique Franchini y Héctor Estampone y en la letra a José María Contursi, Bajo un cielo de estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir, no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador, que supa Martí con sus versos te brindo sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido, por ella, por ella, qué amable y qué triste es a la vez, la soledad de la naval con sus casitas y los árboles que pintan sombras, sentirme todo que todo la nombrará, que ganas enormes me da de llorar. ¡Gracias! Y así escuchábamos a la orquesta típica San Zuzic interpretando este vals bajo un cielo de estrellas. Volvemos a la pareja invitada esta noche, Magdalena Misca y Ezequiel Mendoza, insisto, un bailarín acá de la provincia de Santa Fe, creo que de las parejas por ahí, pero que ya tiene una proyección internacional, es un gran bailarín, van a ser un tema muy conocido también, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Carlos Casares, se llama Ríe Payaso. ¡Gracias! 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 Me sorprendí cuando te hallé como un dolor sin palabras, la voz mareada de copas se me anudó en la garganta. Kisí que mamá, sí, quise gritar, pero pa' qué, si al fin yo estoy igual, sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Horas que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adió Rabia de sabernos tan cambiados, miedo a gritar esa verdad Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron y hoy se miran asombrados de morder la realidad ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Y así escuchábamos a la orquesta típica San Suzy en el final de esta primera fiesta de cumpleaños, ¡20 años! Y así escuchábamos a la orquesta típica San Suzy interpretando dos fracasos Bueno, a modo ya de despedida de la pareja invitada esta noche, conformada por Magdalena Mesca y Ezequiel Mendoza que van a bailar un tema de Rafael Iriarte, interpretado por la gran orquesta de Ricardo Tanturi y el tema se llama Comparsa Criolla ¡Gracias! 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 Y así escuchábamos a la orquesta típica Sanzo, interpretando, si yo pudiera comprender, un hermoso tema, la orquesta esta noche con la participación como cantante invitado de El Chino Laborde. Bueno, de esta manera ustedes pueden ir viendo que hay numerosas orquestas nuevas que están conformadas en los últimos, digamos, 15 años, 20 años podríamos retirarnos y que fundamentalmente recorren los festivales, no solo en el país, sino fundamentalmente en el extranjero. Y a modo de pedir, como hacemos siempre, vamos a compartir unos momentos de una de las milongas más concurridas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, aparentemente en la actualidad habría en plena actividad más de 60 milongas, esta es una de las que acapara mayor atención, prácticamente funciona todos los días, algunos días desde la, podremos decir, desde la siesta en adelante, todas con la particularidad que al comienzo hay una clase para la gente que quiere aprender a bailar y después se baila. Esta milonga que vamos a compartir ahora se llama El Beso. Y de esta manera nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 Bailarín compadrito que floreaste tu corte primero en el viejo bailando orillero De barracas al sur Bailarín compadrito Que quisiste probarte la vida Y alucinar